El proyecto está aprobado y tenía inicialmente un financiamiento de más de 11 mil millones de pesos. La empresa que había licitado la obra, Constructora Santa Fe, comenzó los trabajos en enero del año 2020. Pero después, producto de la pandemia y luego la falta de una autorización de CONAF, porque la ruta pasa por una zona de Araucarias, los trabajos se retrasaron. Finalmente, la empresa se declaró en quiebra y el proyecto quedó abandonado. El alcalde de la comuna de Lonquimay, Nibaldo Alegría, indicó que se tiene que realizar una nueva licitación y también esperan el informe de expertos de la CONAF que autorice la construcción total en la ruta en un tramo de 23 kilómetros. Poder reevaluar el proyecto y poder volver a licitarlo nuevamente. Paralelo a ello está este famoso informe de expertos que tiene que resolver el tema de los 11 kilómetros, que no se puede intervenir por el tema de la ley del bosque nativo, específicamente el tema de la Araucaria, y que ese informe está hoy día en proceso. Por tanto, debiera coincidir este informe con la próxima licitación, lo que abordaría el tramo completo del camino y calma Melibeuco. El Edil dijo que existe un compromiso de Vialidad para retomar los trabajos y reiteró que esta obra es fundamental para Lonquimay y también Melibeuco, para la seguridad de quienes viven en la zona cordillerana y porque es también importante para potenciar el turismo. Es prioridad, así que es el compromiso que hay y lo que han planteado desde Vialidad, cierto, es que este camino se tiene que hacer. Desde el Ministerio de Obras Públicas se confirmó que el proyecto de asfalto en la ruta Melibeuco y Calma está momentáneamente suspendido y se precisó que el proceso administrativo para volver a adjudicar los trabajos tardará al menos un año. Gracias por ver el video.